Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este martes 5 de octubre del 2021 del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María, María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo del 38 al 42. En el Evangelio de San Juan y de San Lucas, Betania parece ser que históricamente era un lugar donde Jesús frecuentaba para hospedarse, descansar, con una familia de tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Es muy probable que históricamente en esta familia de tres hermanos, Jesús encontraba acogida, calor humano, calidez, hospedaje y todo lo que significa eso, sentirse en una familia. La escena se desarrolla pues entre Jesús, Marta y María. María, Lázaro, se supone que está trabajando para sostener el hogar, es el hombre de la casa. En primer lugar, el Evangelio de San Lucas nos presenta a un Jesús que rompe el protocolo judío. Un hombre extraño a una familia, por muy amigo que fuera, tenía prohibido entrar a una casa donde solamente había mujeres, si no era familia de consanguinidad. Jesús rompe el protocolo, se hospeda en casa donde hay solamente dos mujeres. En este sentido, encontramos la familiaridad tan profunda que hay entre Jesús, Marta y María. Y esta familiaridad tiene que ver con la actitud de María, la hermana de Marta, que se queda a los pies de Jesús. En un primer momento, el Evangelio de San Lucas nos presenta a dos hermanas. Una se va a la cocina, seguramente a prepararle alguna comida que le gustaba a Jesús. Y María se queda cumpliendo, no solamente con el protocolo de la educación, cuando se recibe en casa a un visitante, a un huésped. Lucas quiere señalar que la ruptura del protocolo de la costumbre judía de entrar a una casa donde solamente hay dos mujeres que estaban prohibidas por la ley, significa que la familiaridad de Jesús con Marta y María y Lázaro ha llegado al grado de lo que en otros evangelios y en Lucas mismo se manifiesta como la consanguinidad de Jesús en el discipulado. María toma la actitud de la discípula que está hincada a los pies de Jesús. En San Lucas, este gesto físico de estar a los pies del Maestro es la típica postura del discípulo o la discípula que está escuchando la palabra del Maestro. Recordemos, por ejemplo, el discípulo en el leproso curado, el samaritano, que regresa a darle gracias después de su curación y se postra ante Jesús para darle gracias por su curación. María Magdalena que se postra y se abraza a los pies de Jesús en el día de la resurrección. Es la discípula, incluso ella le llama Rabuni, Maestro, claramente los evangelistas en sí. Cuando quieren expresar que alguien ha entrado en el discipulado, en el corazón del Maestro, se ha hecho su familia. Por eso María está en la sala con Jesús, escuchando al Maestro como la discípula dispuesta a oír la palabra que sale de los labios de Jesús. Por eso la respuesta de Jesús a Marta. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan cuando una es necesaria solamente. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Claramente Jesús está aludiendo a la elección de María a quedarse a los pies del Maestro, a escuchar como todo discípulo y discípula la palabra del Señor. Que el Señor también nos ayude a buscarlo para escuchar siempre su palabra, para estar dispuestos como María en Betania a escucharlo, abrir el corazón a esa palabra que da vida. Y saber combinar la actividad humana con la escucha de la palabra del Maestro. Shalom hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.